Siempre bajamos las aduanas, escotando las vacas Golf confundido, te abalamos las patas Dejamos a pillarte el equipo el tiempo a ratas Tu puta en la cama, mañana hará que De que le bajamos los pajes de suji con yapa Hey vieja me pone jata Gastando efectivo conmigo y a veces Traje pa' la amiga, que ando con mis pana Quitatejo pa' tígabana, más doscientos Lirando la perra, hombre bajamos la aduana Traje pa' la amiga, que ando con mis pana Quitatejo pa' tígabana, más doscientos Lirando la perra, hombre bajamos la aduana Tomándose mis brones, perras por montones Llegando a los parties, ponen mis canciones Brejonamos todos los más cabrones Con los míos de jubones, que hay en Diego Orte Tu pollo los estorpes, nena pégate a la pared Ha rebotao los cachetés, ma-ha-ha-ha Tu pollo los friegas, loji, ha ponos la di Ni pa' mochila, tu puta conmigo vacila Los giles conmigo no deja gila Tomándose dos, ve con pila Traje pa' la amiga, que ando con mis pana Quítate los pantigabana Más doscientos, lirando las perras Hombre, bajamos la aduana Trae pa' la amiga, que ando con mis panas Quítate los pantigabana Más doscientos, lirando las perras Hombre, bajamos la aduana Hombre, bajamos la aduana Cortando las pacas Por confundido te volamos las patas Te amo a pillarte los hiperkin por rata Tu puta en la cama, pone maraca Quiere que le bajes unos pajes de tus y conllapas La y vieja me pone jata Gastando festivo conmigo ya se escapa Shotealo maldito rompiendo la chapa La Gucci con Tommy Fletealo Tony Montana La conmijo en Dolce Gabbana Que manda la habana, habana Quítate la ropa, nena que te tengo ganas La Gucci con Tommy Fletealo Tony Montana La conmijo en Dolce Gabbana Que manda la habana, habana Quítate la ropa, nena que te tengo ganas Hay pa' la amiga, actando con mis pana Quítate la ropa, nena que te tengo ganas Quítate la ropa, nena que te tengo ganas Lo siento, elirando la perra Y el duje tiene homo, flow y menor VLGT produciendo La Gucci con Tommy Fletealo Tony Montana La conmijo en Dolce Gabbana Que manda la habana, habana Quítate la ropa, nena que te tengo ganas La Gucci con Tommy Fletealo Tony Montana La conmijo en Dolce Gabbana Que manda la habana, habana Quítate la ropa, nena que te tengo ganas Quítate la ropa, nena que te tengo ganas ¡Gracias!